¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Profesor Layton, con Kat Layton, resolviendo el casito, que estamos en el caso número 5, y nos han dado la primera pista después de una hora del capítulo anterior, no sé si es que ahora se van a hacer más largos, oído muy lento en este caso, no lo sé. El globo que encontramos, cerca de donde Jeffs dijo haber visto los fantasmas, significa algo, ¿verdad? Simplemente un puñado de globos, vale. Ya podremos ir, no, aquí vamos a ver este primero, que es desde donde se vio el espectro, parece una cruz. Otro puzzle, vale, estupendo y maravilloso. Tanta alegría, no soy un fantasma, somos muy afortunados, ganar la lotería, a ver. Otro avistamiento, por lo que parece, me ha vuelto a asustar, espectro de la ventana. La forma de su silueta al menos dista bastante de un común mortal. Es que parece, parece, simplemente parece una cruz, que está ahí como pegada o algo así. Hay una silueta de algo detrás de la cortina. La forman tres estatuas, pero ¿cuáles? Mira las cinco estatuas y selecciona cuáles son las tres que se ocultan tras la cortina. Las estatuas no se pueden desmontar y deben usarse tal como están. Ninguna tiene nada que no se vea en la parte de atrás. A ver. Tengo un problema, porque la de arriba de todo, tiene los dos picos así. Ah, pero se pueden girar. Ah, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo. Mira las tres, selecciona cuáles son. Tal como están, ninguna tiene nada que no se vea. A ver, el problema que tengo es que la parte de arriba tiene los dos cuernacillos y aparentemente solo hay una que lo tenga. Ninguno tiene nada que no se vea. Se supone que no se pueden girar. Que lo verde siempre tiene que estar abajo, ¿no? Entiendo. Porque si se pudiesen girar, podía ser esta más esta. No. Esta más esta más esta. Y se gira la D. No, tampoco. Pero es que esta tampoco. Hay una de ellas que se tiene que girar. O dos de ellas se tienen que girar. Porque si se giran dos, puede ser... Esta más esta más esta. ¿Sabes? Se ponen todas así en fila. Y la A se giraría sobre sí misma. Podría ser perfectamente. Y así tendríamos los dos cuernos para arriba. ¿Sabes? La A y la D, perdón, se girarían sobre sí mismas. Me la voy a jugar. Tendré la respuesta en breve. Ha sido un simple análisis criminológico. Claro. Pueden colocar... De manera diferente. Me... Ah, bueno. La última se gira. Sí, realmente no era necesario. Perfecto. ¡Deducciones! Apareciendo y desapareciendo. No es un... Mira, este perfecto. No cabría esperar a que mantuviera entre los... Esto se mantuviera entre los arbustos. Un proyector. Cualquier imagen proyectada desde aquí parecería enorme en la pared. El espectro de la ventana no es más que un truco de luces. Los fantasmas del jardín y ahora el espectro de la ventana, ambos preparados por alguien. Lo cual significa que las otras cuatro historias de fenómenos sobrenaturales también pueden ser infundadas. ¡Ajá! Sí, cuál venía ahora era la marioneta poseída, ¿no es así? Vayamos al salón a realizar nuestras pesquisas. Vale. Este era... Sencillo. Si te das cuenta de que se pueden girar. Claro. O de que hay que girar. Continuemos. Me encantaría coger y darle. Resolver. Vale. Esto ya... Nada. Vamos ya para adentro. Esto parece que puede ir rápido porque son seis puzzles y demás. Ya estamos otra vez en la casa. Investigando los seis misteriosos sucesos. Marioneta poseída. Una que se movía por propia voluntad y luego carcajeaba escandalosamente. Está aquí mientras hablamos. Siento los ojos de alguien clavados en mí. Es Jeves. Buenas noches. Una vez más confío en su investigación. Otra vez le he asustado. Es que... Tiene usted de aparecer. Ciertamente, señora. Hago lo posible por estar presente en todo momento. Pero sin que se note mi presencia. El deber de un mayordomo. Vale. Son como los fantasmas. Aparecen de la nada. Desaparecen por arte de magia. Podría oírle. Deseo suerte con sus pesquisas, señora. Vale. ¿Cómo podemos averiguar cuál era la marioneta poseída? ¿Dónde está? Pues yo creo que es esta. ¡Puzzle! A ver. Que se haya puesto la pata encima. A ver. Que mona. Tiene una cara lindísima. Y ahora encima un puzzle. Tenga cuidado, señor. Esta vez no me ha pillado desprevenido. Está perdiendo cualidades. Me acuerdo de cuando la señorita pasó. Solo era una niña adorable. Y ya era. Una niña y adoraba esa marioneta. Cuando era un juguete normal. De hecho, ella... Como con estas marionetas de dedos. A ver. Guiñol de ratones. Vamos allá. Esto es un guiñol de marionetas de dedo con manos. Con dos manos. Tiene que mover las marionetas de un dedo a otro. De modo que haya un azul. Un azul en cada pulgar. Y una roja en cada meñique. Solo puede mover una marioneta a un dedo libre de la otra mano. Y no puedes tener marionetas del mismo color juntas en la misma mano. Selecciona la marioneta que debes mover. A ver. Aparentemente... Esta... ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo mover? ¿Por qué esta no la puedo mover? Ah, que solo las pudo mover de una mano. A ver, a ver. Tienes que mover las marionetas de un dedo a otro. De modo que haya un azul en cada pulgar. Y una roja en cada meñique. No, concho. ¿Y por qué esta no la puedo mover para aquí? Ah, porque va al primer... ...lugar. Exactamente. Pero no entiendo por qué me hace esto. ¿Por qué? No entiendo los movimientos Te lo juro Menos mal que no va por turnos Porque no entiendo Lo de los movimientos de esto Y si muevo esto aquí Os lo juro que no estoy entendiendo Nada de nada No entiendo los movimientos de esto Yo creo que hay algo que no he leído bien No he entendido nada Nada de cómo mover esto Lo estaba haciendo sin razonar Y sin nada Porque yo creo que hay algo que no he entendido bien Parecen encantadas Piñol de ratones De comoneda Ok No solo está bendecida Con una capacidad Excepcional para resolver el enigma Sino también Con un ayudante excepcional De hecho la señorita Creo que ha descubierto algo importante Si Howard De que se trata Hay una especie de dispositivo En el interior de la marioneta Buen olfato pajaritas Es que los movimientos de las marionetas Se me antojan bastante mecánicos Eso explicaría Porque las marionetas se movió Sin que nadie la tocara Entonces es una muñeca A la que se le da cuerda Porque la gente se asusta Por unas bromas infantiles tan burdas Habla la mujer que estaba agazapada Mientras De miedo Mientras Detrás de una silla Hace un momento A ver Siguiente Sótano sellado Habrá que encontrar La forma de bajar ahí ¿Un sótano señor? Llevo el servicio del tal Un número considerable de años Pero nunca Me mencionó En la existencia De ningún sótano No he visto nada Que indique su existencia Parece que tenemos Que buscarlo nosotros No nos dejemos desanimar Por los lúgubres Soyuelos Me figuro Que no sería fácil Encontrar Algo Que se llama Sótano sellado Esto va a ser divertido Empezamos a buscar Vale Uy que se me va el dedo Ahí Vale Continuemos Puzzle Es que Un sótano Siempre por la chimenea Ya lo saben Hasta en Harry Potter Hay algo de fresco En el ambiente Entiendo Una chimenea Sin usar Un lugar perfecto Para ocultar secretos No lo había expresado En voz alta Deja de escapar Acaparar la atención De los pensamientos De la gente Dos o tres cuartos Habitaciones Que no están Ocupadas Cuando yo no tengo Ni una misera caseta Planteo Una vez Un interesante acertijo Sobre una habitación Cerrada Por cierto A ver Típico puzzle De habitaciones De interruptores Y demás Esta es una habitación Cerrada En la que No entra nunca nadie Sin embargo Ha pasado un año Y parece que algo De esta habitación Ha cambiado ¿Qué será? El reloj de tiempo Digo yo Digo yo ¿No? El reloj de tiempo O que el tocadiscos Saca Ha acabado El vaso de agua Pero no creo que sea eso O que esto No Porque esto Creo que no Para solo Me está llamando Mucho esto Pero yo diría El reloj del tiempo Ya he visto Cómo resolverlo No Vale Para intentar Ahí Pone algo de Fíjate en la posición El vaso que esté Dado La vuelta Es que Las plantas Yo diría También El tocadiscos El vasito de agua Tras un año El agua Que contenía Se ha evaporado Pero el tiempo También Desde mi punto de vista El reloj del tiempo Va cayendo Este es como el del El tío Orcao Y el charco De agua Que es un bloque De hielo Que se ha derretido Abierto un pasadizo Segreto Que lleva el subsuelo Ajá Vale Pues habrá que ir Nuestro camino Al sótano sellado De abajo Tendría Vendría bien Un farol Señora siempre Uno cuando patrullo La propiedad De la noche Gracias Procedamos ¿Te refieres A bajar ahí? Claro Hombre No Si te parece Los dos solos Podría haber Evidencias Ahí abajo Que pasen Despercibidas Para una aficionada Como tú Nos conviene ¿Verdad? Pues adentro Ahí estamos Vale Continuamos Para bingo Así que venga Vayamos Para allá Este debe ser El sótano Oculto Húmedo Apenas Explorar Unas ruinas Antiguas Que divertido Será bastante Ameno El amor juvenil De este Ah El pajarito A ver Esto está roto El puzzlecito El reflejo Es espantoso No hemos encontrado Entonces no tardará Mucho En cualquier momento Acercarse al espejo Señora El momento Ah 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 Este es el espejo En cuestión Incluso mientras hablamos Ciertamente señora Dicen que el espejo Alberga poderes Mágicos Os recuerdo Un puzzle De muchos reflejos Quien lo conozca A ver Ah vale Este es como el otro Consigue Consigue que la luz Del farol Ilumine La joya Del fondo Del lago Unos cristales Misteriosos Eh Que están En el agua Actúan como espejo Selecciona Uno de estos cristales Su tamaño Aumenta Más del doble Pueden cambiar La dirección En la que se dirige La luz Vale Ocurrirá Si la luz Alcanza La joya A ver Entonces Si yo selecciono Este Aumenta Y si hago Que este crezca Y al mismo tiempo Que este crezca Y si este crece No crece Por aquí Y si este crece No Y si este crece Y si este crece Y si este crece Hecho Vale Tendré la respuesta En breve Una buena metodología Resuelve cualquier puzzle Ahí está Resuelto Maravillosamente Señora Si me permite La observación Ciertamente La lógica Es Una herramienta Poderosa De lo más sencillo Ahora si me Disculpan Tengo otros asuntos Que atender La oficina De mayor Domo Es de lo más Ajetreado Por lo que veo ¿Qué más da? Miren Hay un hueco Detrás del espejo Con una Peluca Ahora Cuerdas vocales Es tan solo La cabeza De un maniquí Colocado de forma Que parece Una imagen En el centro Del espejo Ni siquiera Se trata De un espejo Es el material Es una especie De vidrio Reflectante Detrás de la cabeza Del maniquí Hay una lámpara Que ilumina Mira Lo que crea La ilusión Es una cabeza Cortada Reflejada En un espejo Espejo Maldito Resuelto Caramba Eso nos deja Por aclarar Un solo horror De la casa Pasto Estamos bordando La investigación Tiene sus frutos No estoy De acuerdo Necesario Para tener Es información Y colaboración Los demás Son una distracción A ver Otro truco Supuestos fenómenos Sobrenaturales ¿Todo va bien Señorita Layton? Tengo la sensación De que alguien Nos observa ¿A qué te refieres? El espectro Errante No sabría decirlo Pero creo que Sería buena idea Volver al salón ¡No! Quiero investigar Esa Y la otra Está como detrás De una pared Viendo a todos Quiero investigar Esa Esa habitación Tiene que haber Por aquí Esto es No sé Que ha descubierto Parecía una bolsa Un puzzle más Vamos Caja sospechosa Habrá algo horrible Dentro Parece que Ya ha abierto Ha sido El resultado Demasiado intrigante Para pasarlo por alto Dentro Dentro solo hay un puzzle Vale Digno de un rey Visita el castillo Para mostrarle al rey Los cinco cofres de tesoro Que has Que has reunido Sin embargo Las normas del castillo Dictan que cada visitante Solo puede entrar Con un máximo De una pieza De equipaje Vienes con un acompañante Vienes con un acompañante Y estás a tres minutos De donde está el rey ¿Cuántos minutos tardarás En mostrar al rey Todos los cofres del tesoro? Un cofre del tesoro Cuenta Como una pieza De equipaje ¿Cómo? Visitas el castillo Para mostrarle al rey Los cinco cofres del tesoro Que has reunido En tus aventuras Sin embargo Las normas del castillo Dictan que cada visitante Solo puede entrar Con un máximo De una pieza De equipaje Vale Pero no No puedes entrar Y salir Así alegremente Vienes con un acompañante Y estás a tres minutos De donde está el rey A ver Tres minutos Más cinco Son ocho Es que No te dice Estoy por poner Tres minutos A ver Pero si tu acompañante Entra contigo Son Tres minutos Más uno Que metes dos Vuelves para atrás Otro minuto Es que Serían cinco Es que No tengo ni idea Las normas Cada visitante Solo puede Con una pieza De equipaje Y vas con un acompañante Tres minutos Para llevar dos Sales Vuelves a entrar Con otros dos Son cuatro Entiendo Sales Entras con uno Me voy a poner cinco Pero no No lo tengo del todo claro Tienes que hacer uno Que llevas dos Ah Pero si tiene que quedar El compañero Para vigilar Los dos cofres Entonces son Tres minutos Y metes dos Sales Se queda tu compañero Metes el tercero Ya son cuatro minutos Metes el cuarto Y metes el quinto Es decir Son Ah Pero estás a tres minutos Espera 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 Tres minutos Tres minutos Para llevar dos Tres minutos Para volver Entiendo Y tienes que hacer Eh Son A ver A ver A ver Me estoy liando Me estoy liando Tres minutos Para llevar dos Tres minutos Más tres minutos Man Más tres minutos Y Tres minutos Y así dejas El tercero Más tres minutos Para volver Más tres minutos Para ir Dejas el cuarto Más tres minutos Para volver Más tres minutos Son 21 Voy a probar 21 Porque se tiene que quedar el compañero Espera, espera, espera Reintentar Vamos a probar con 21 Claro, es que Ah, claro ¿Y cómo lo haces? Claro, porque si vais los dos Se quedan cuatro cofres Vamos a ver una pista Si llevas cinco cofres del tesoro al rey Tu acompañante y tú Tendréis que hacer Dos trayectos De ida y vuelta Y uno de ida Pero hay una forma más rápida Hay otra forma más rápida Solo uno de los dos Tiene que ir hasta el rey Ah, tres minutos Porque el otro va y vuelve Vamos a reintentar Y poner tres A ver Porque el otro va y vuelve Joder, macho Tres Cuatro Pero es que claro Cada trayecto de ida y vuelta Tampoco te dice No hace falta llevar los cofres del tesoro No hace falta llevar los cofres del tesoro Puedes pedirle al rey que Entonces serían seis minutos Porque si va él Que haga él un esfuerzo Entonces serían seis Tres para ir Y tres para volver No lo he pensado así Nunca imaginé que un rey Se movería de esa manera Ay, qué mal Qué mal Lo ha hecho bastante mal A ver Una monedita Uf, un jarro de monedas Bien Los clavos estos Vale Un último vistazo a esto A ver qué nos dice El truco más barato Tal, tal cual Vale Ya creo que ya me puedo ir Y vamos a ver De dónde salen esos ojos Que te ven De qué cuadro No aparezca Mirad ¿Un fantasma? Ha desaparecido sin más Se fue por aquel pasillo Escuchen Oigo pasos Alguien sube por las escaleras O algo Vamos detrás de él A ver Los ojos parecen Los de La Lisa Está bien Lisa Madre mía ¿Qué sucede? Están ustedes todos pálidos Como el mármol Si le pisábamos Los talones No he visto nada A ver Ole Un puzzlecito Hay un puzzle escondido aquí Miren Pero conmigo no lo conseguirá Porque lo resolveré Vamos a ver Vamos a ver si este no se me atranca un poquito Fantasmas y regalos 2 Un niñito está desesperado por ganar un juguete en la feria Así que está probando suerte En un juego de fantasmas y regalos Para ganar tienes que alinear Todos los regalos En horizontal Vertical O diagonal Pero Si Sin querer Formas una línea completa Solo con fantasmas Al mover las cosas Se perderán Puedes mover los fantasmas Y los regalos Hacia arriba Abajo Izquierda O la derecha En cualquier espacio Hoy ¡Gracias! 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 Vale No, 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 no Mierda ¡Gracias! A ver Que me he liado yo Me he liado yo Ahí está Vale, hecho Ahí estamos, hombre Dos errores ahí que tuve de movimientos Pero lo he hecho A ver, cada vez que falles Ahí te deberían quitar Picards Pero bueno, está resuelto Que lo importante Una monedita por ahí A ver Tras las cortinas no hay nada Yo creo que no queda nada más Vamos a hablar con ella Otro puzzlecito Vale Cierto que hemos visto una figura Blanca fantasmagórica En la casa en verdad está maldita No ha visto nada lisa Porque es ella misma Los ojos son iguales ¿A dónde se dirigía el fantasma? No hay más habitaciones Donde pudiera haber desaparecido Está sugiriendo que ha atravesado las paredes Son seres efímeros Podrían haber desaparecido Eres tú, chica ¿Tiene alguna idea De por qué podrían estar apareciendo fantasmas En tu casa? ¿Qué quiere decir exactamente? Soledad, oscuridad Me figuro Que los pobres fantasmas Deben sentirse muy solos Me imagino que vagan En busca de compañía Como en este puzzle Vale Vale La última pista Laberinto blanco y negro Uh, 55 Los fantasmas negros Se mueven Por las rutas blancas Y los fantasmas Blancos Recorren Las rutas negras Se han separado De sus amigos Eh, ¿dónde vas? Eh, eh Se han separado De sus amigos Y el laberinto Blanco y negro Usa los cinco paneles Para conectar Las rutas Del laberinto De modo que reúnas A los fantasmas Blancos Y los fantasmas negros Con los de su color Ah, que tengo que mover Esto para aquí No se pueden girar Ni nada Por el estilo Estoy poniendo por poner Y ahora Modifico, ¿eh? No, esto no cuadra Y los que están puestos No, no los puedo mover Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto no cuadra aquí Este blanco Puede bajar Todo por aquí Patatín Hace esta diagonal Sube por aquí Y se mete aquí Pero tampoco es muy ortodoxo Estos movimientos Tienen que moverse Al mismo tiempo El blanco Ahora sí que se puede reunir Pero es el Perdón El punto negro Sí que se puede reunir Con el otro negro Pero ahora el blanco Tiene aquí Este problema Esto llega Un cajón Un tal Sin salida No, esto no puede ir aquí Esto no tiene salida A ver, a ver, a ver Vamos a quitar esto Porque me estoy liando De mala manera Esto yo creo que sí que va así Esto recorre todo por aquí Por aquí No No, 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 no Porque en diagonal Aquí no puede entrar El negro no llega bien Y aquí no puede ser O sí puede ser El negro recorre por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Da media vuelta Y viene por aquí Vale Si puede ser Y el otro también Listo Me ha costado Me ha costado Me ha costado Me ha costado Era complicado Le da mucho miedo Los fantasmas Pero hasta los fantasmas Pueden tener amigos No como yo Sola en esta casa Absurdamente grande Lista Supongo que el fantasma Que acabamos de ver Supuestamente Es el supuesto fantasma Errante ¿Verdad? No veo Indicios de que Trate de ningún truco Como en los otros Cinco fenómenos Aparentemente Sobernaturales Corcholis Podría tratarse De un fantasma De verdad De verdad ¿Es alguna clase De truco? Espetro errante Que vaga En busca de compañía El mayordomo Que hace de Fantasma Ordena aparecida Ahí ahora Aunque tampoco Apareció antes Caso resuelto Chicos Vamos a ver Que nos cuenta Que película nos cuenta Resuelvelo Y si no quiero resolverlo Oye Ya lo estoy dando El misterio De esta historia Yo también Acabo de completar Mi análisis Y alcanzar una conclusión Bueno pues me parece Que ha llegado El momento De revelar La verdad Sobre los horrores De la casa Baston Y de los fantasmas Que vagan Por sus pasillos Parece que ambas Hemos descubierto La verdad Al mismo tiempo Que decepción A ver Que nos cuenta Lisa Hemos averiguado La verdad Sobre los extraños Sucesos De la casa Madre mía Menuda sorpresa Nadie más Lo había conseguido Oh Lo estoy Lo estoy Por favor Díganme Que han averiguado Pues resulta Que los fantasmas No rondaban La casa Después de todo Era su corazón He deducido La identidad De su fantasma Es la famosa Señorita Hazme caso Hazme caso ¿Quién? Quizá No me ha explicado Bien No es solo Hazme caso Es Hazme caso Solo a mí Y nada más Que a mí Liza Ha usado Su gran talento Manual Para crear los fantasmas Usted misma ¿Verdad? Planeó Deliberadamente Todo este lío Presentando A quien viniera A investigar Un puzzle Imposible De resolver Yo Liza Ha estado Muy sola ¿No? Pues sí Lo siento Muchísimo Es que Necesitaba Compañía Necesitaba Alguien Con quien Hablar Que fuera Ya Lo aguantaba Más Oh Pobrecita Bueno Puede venir A verme Siempre que quiera Liza Estaré encantada De que charlemos En cualquier momento Catriel No merezco Tanta amabilidad Y no se preocupe Le haré un generoso Descuento En mi tarifa De asesoramiento ¿Aún no ha aceptado Liza Tu generosa Oferta De venir A charlar Contigo? ¿Crees que se estará Disfrazando otra vez De fantasma? No hay motivo Para alarmarse Precier Liza ahora Tiene muchas nuevas Amistades La casa se ha llenado De cazadores De fantasmas Hasta ha montado Un club Para gente Interesada En este tipo De cosas Se llama Los sobrenaturalistas ¿Ah, sí? A lo mejor Les interesa Un perro que habla Es bastante Sobrenatural ¿No? Oye Yo me pondría Ropa Si pudiera En cualquier caso Al menos Ya no tiene Que pasarse La vida sola Ya Pero si ha pasado Al extremo contrario Ahora parece Que celebran Fiestas de fantasmas En esa casa Cada día de la semana Nos ha mandado Esta fotografía Mira Cáscaras Qué miedo Qué gracioso Al final El tema Ha sido Una sombra De sí misma Durante mucho tiempo Solo en esa Enorme y vacía Que está esperando A que alguien Reparara en ella A que apareciera Algún amigo Ahora tiene Docenas de amistades Y por fin Puede disfrutar De la vida Vamos a guardar La partida Me ha llevado Mi tiempito Entre Bueno También he tenido Que coger una llamada Tal Un epílogo Exorcismos Y fantasmas Ha añadido Una nueva tienda Minijuegos Vale Vale chicos Pues Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Adiós 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 Adiós